Derivado de las gestiones del presidente municipal Damaso Pérez Organes, preocupado por ofrecer mejores opciones de desarrollo a las nuevas generaciones de alumnos, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa impulsa en los diferentes planteles escolares de este municipio el Programa Nacional de Bebederos Escolares, con la finalidad de brindar mejores condiciones de salud en el ámbito educativo. En el Jardín de Niños, Eulalia Guzmán, de la comunidad El Ciruelar, que es uno de los primeros beneficiados con este proyecto del Gobierno Federal, el alcalde verificó la instalación de uno de estos equipos en beneficio de 48 alumnos. La directora del plantel, Edey Reynada Galindo, agradeció el apoyo del primer edil porque se ha interesado en ayudar a resolver los problemas en el ámbito educativo. Recordó que también recibieron el apoyo del alcalde para la construcción de la cocina escolar, donde los niños ya cuentan con un espacio adecuado para consumir sus alimentos, lo cual fue debidamente equipada. Dijo que con este proyecto fueron beneficiados de la zona escolar 48 dos planteles y es de gran ayuda para proteger la salud de los niños, porque el agua de los bebederos es potable mediante un proceso de purificación de estos sistemas y la pueden consumir con toda confianza. Además ayudará a la economía de los padres de familia que no tienen que hacer gastos extras. El alcalde Damaso Pérez informó que a través de este programa del Gobierno Federal en el municipio de Atoyac son alrededor de 20 sistemas que se instalarán.